Esta canción la canta yo, tu tu tu, tu tu, 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 tu ¿Cómo sabe tanto que estudiar no sabe? Ni siquiera sé cuánto se hace estudiar porque nunca falta de colegio. Y yo tampoco, yo tampoco. No, 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 yo sé cosas chumas, eso, 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 eso y eso. Sabemos todo, todo, todo y todo. Hola, soy Pulpo, estoy muy enferma, así que voy a la cama, adiós.